Ustedes que ya hubo reuniones del área económica, hubo reuniones del área de obras públicas y de gobierno en general. Hoy fue el encuentro del área seguridad, un área que Pujaro, gobernador electo, conoce porque ha sido cuatro años ministro de seguridad y ha estado en el área de seguridad de la Cámara de Diputados, donde todavía es legislador hasta el próximo 10 de diciembre. Faltan 75 días para el cambio de gobierno, la transición viene bien, es acotada en términos temporales, hay buen ánimo, hay buen clima. Hemos dicho aquí en el noticiero de la gente que hay otro escenario político, a Perotti se le complicó la transición con Lipschitz porque Lipschitz había ganado su categoría de diputado, tenía poder de veto en la Cámara Baja y Perotti se había impuesto por cerca de 10 puntos sobre Bonfatti. Es muy distinto el escenario actual donde Pujaro llega con un capital político muy significativo, con más de un millón de votos, 58% de los votos, más allá de la tensión interna que hay en la Coalición Unidos donde ya hay sectores que están pidiendo lugares preponderantes en el gabinete. Pero en concreto se dio la primera reunión cara a cara entre el Ministro Brigioni, por un lado, el Jefe de la Policía y también estuvo el Ministro de Gestión Pública, Marcos Curecha, en la jornada de hoy con los funcionarios que designó Maximiliano Pujaro para el área del gobierno. Y en ese marco lo que hemos visto es una reunión en buenos términos donde los funcionarios hablaban en estos términos. El trabajo está dispuesto en esta instancia, la comunicación con el gobernador electo la mantenemos cuando sea necesario y cuando es necesario resolver una situación donde la mesa de encuentro para la transición tenga alguna consulta para hacer. Si no, las directivas están dadas para trabajar para que cada uno pueda ir teniendo la mayor, mejor información de cada una de las áreas y que tengamos una transición en carriles normales, una transición que vaya a favor de la gente y no a favor de alguna instancia de especulación mezquina o sectorial. Bueno, esto decía Perotti, que él no se va a reunir, que tiene sus equipos técnicos para hacerlo y sus funcionarios, ¿no? Sí, tampoco es necesario que haya una reunión cara a cara, digamos, hay un gobierno saliente, un gobierno entrante, se entiende el planteo del gobernador que quiere tener, digamos, la lapicera hasta el último día de gestión. Pero la reunión fue en buenos términos, insisto en esto, es muy distinto al escenario que teníamos cuatro años atrás. Bueno, y a propósito, sí, Corach estuvo haciendo algunos balances y consideraciones después de la reunión en seguridad y esto decía. Vamos avanzando de acuerdo al ritmo que también ellos tienen al mismo tiempo que van armando sus propios equipos y a partir de ahí tenemos este tipo de reuniones. Hoy fue un tema de seguridad, hablar un poco, algunos requerimientos puntuales y atender las urgencias. Vamos a entregar una mejor provincia que la que hemos recibido, más ordenada, el ministro Grigioni también lo expresó en la reunión. Es decir, vamos a tener, vamos a dejar una provincia ordenada. ¿En términos presupuestarios? Una provincia bien administrada y ordenada. Y en términos, no solamente, en términos de infraestructura también. O sea, y en el término de seguridad particularmente, nosotros decimos, vamos a, el Ministerio de Seguridad va a recibir una inversión de 35 millones de dólares en equipamiento, que fue lo del 9-11, que es lo del 9-11, cosa que nosotros no teníamos cuando ellos asumieron. Así que, no tengo dudas que van a recibir una mejor provincia que la que nosotros recibimos. Bueno, una mejor provincia. Siempre hablamos de la herencia. Sí. Y histórico. Sí, y acá, obviamente, que va a haber miradas distintas. Corach que plantea que dejan una gestión mucho más encausada en materia de inversión, y el gobierno entrante que probablemente tenga una mirada muy distinta, porque hay un hecho objetivo. Las estadísticas que ahora vamos a ver también en pantalla dan cuenta de un año muy violento en el que estamos transitando. Apenas un escalón por debajo de lo que fue el más violento de lo que se tiene registro, que fue el 2022, con 288 crímenes en el departamento Rosario únicamente. Bueno, esta primera reunión del área de seguridad dejó mucha tela para cortar. Veíamos a Cococcioni, probablemente sea el Ministro de Seguridad. Nadie lo sabe, pero por lo menos es un hombre referente de Maximiliano Pujaro en el área. Estuvo al frente del servicio penitenciario en los cuatro años de gestión de Pujaro durante el gobierno de Miguel Lipschitz. ¿De qué hablaron? Bueno, hablaron de la transición. Dijo Cococcioni, no hubo juicio de valor, no queremos hacer un diagnóstico, queremos recibir información oficial de parte del gobierno saliente. Y hay preocupación por dos o tres ejes que quiero aquí enumerarlos. Por un lado, de la cantidad de patrulleros que hay en calle, que fue un tema remanido y reiterado de debate en los últimos años en Rosario. Hay 60, hay 180, hay 90. Hay tal disparidad de números que lo que quiere el gobierno entrante es saber realmente con GPS, con monitoreo, cuántos están patrullando, cuántos patrulleros hay en la ciudad de Rosario. Recién lo numeraba también el Ministro Corach. La cantidad de licitaciones que están en marcha y una realmente millonaria, 35 millones de dólares para equipar al 911, para darle un monitoreo permanente, para tener mejor capacidad de respuesta, teléfonos inteligentes para la policía. Todo eso quiere saber el gobierno entrante en qué estado se encuentra. Ahora, ¿están las partidas que garantizan su financiamiento? Hay que buscarlo en el mercado de capitales. ¿En qué etapa se encuentra la licitación y eventualmente la adjudicación? Bueno, todo eso es parte del debate. Y lo otro es, ¿qué va a pasar con la ley de emergencia en seguridad? ¿Se prorroga? ¿No se prorroga? Es una herramienta que el gobierno de Perotti pidió la legislatura, se le fue otorgado, se ha ido prorrogando, y le permite algún grado de discrecionalidad al gobierno para poder ir manejando partidas y gastar con mayor celeridad. Ustedes saben que una licitación lleva mucho tiempo y a veces con la emergencia se puede actuar con mayor velocidad. Todo eso estuvo en la mesa de trabajo, prácticamente terminan las reuniones técnicas, ya por delante va a haber intercambio de informaciones entre las áreas técnicas por correo electrónico, mensajería instantánea, porque la reunión para la foto ya ha concluido, 75 días faltan para el cambio de gobierno en la provincia de Santa Fe.